Bueno, la verdad, obviamente el torneo cada vez reduce las posibilidades, pero pienso que todavía hay posibilidades, con 31 puntos, pienso que hay muchos enfrentamientos directos, nosotros de pronto enfrentamos equipos que ya están eliminados, se puede decir, y nada, tenemos que luchar, luchar hasta el final, es responsabilidad de nosotros esta situación en la que estamos y bueno, vamos a tratar de ganar los 6 puntos y esperar que se dé la posibilidad de clasificar. Sí, como lo decía ahora, la verdad que yo vengo a hablar poco, porque más que hablar, yo pienso que nosotros tenemos que demostrar en el campo de juego, no hay excusa para la situación en la que está el equipo, un equipo como Junior pienso que debe estar en los primeros lugares, pero nosotros somos los responsables, los jugadores somos los responsables, tenemos que poner la cara, y bueno, de mi parte nunca voy a bajar los brazos, he estado en peores situaciones, ya he jugado en equipos grandes y sé la presión que conlleva eso y bueno, pienso que es responsabilidad de nosotros y obviamente que no es justo para con nosotros y para con todo Junior la posición en la que estamos. Bueno, obviamente yo pienso que en lo grupal no ha sido bueno, el equipo en la posición que está no ha sido la mejor, en lo personal he jugado algunos partidos, otros no, y eso ha permitido que de pronto no logre desarrollar todo mi potencial, todo mi fútbol, sé que puedo dar mucho más también, pero bueno, ya eso es decisiones de los profes cuando uno juega, cuando uno juega y siempre hay que estar preparado, el partido anterior no fue un buen partido para nosotros, aclarando que siempre tuvimos la intención de manejar el partido de general, pero en Vigado fue efectivo. Y ya respecto a lo otro, yo pienso que, como lo decía ahora, no hay excusa para esta situación y nosotros tenemos que poner el pecho como se dice, asumir la responsabilidad, ser autocrítico porque no ha sido un buen semestre, es la realidad, y bueno, ahorita tenemos estos dos partidos, sabemos que tenemos que ganarlos y también tenemos el partido de Copa, pero lo que sí dejo claro es que de mi parte nunca voy a dejar de luchar, he pasado por muchos equipos y me ha caracterizado eso, la lucha, llegué en un momento crítico a un club independiente de Santa Fe y el equipo estaba en descenso, y luchamos y sacamos el equipo adelante, entonces yo pienso que es eso, tal vez de pronto que haya un poco más de unidad, tanto de ustedes, de la hinchada, de nosotros, para que el equipo pueda salir adelante. Bueno, la diferencia yo pienso que pasa porque Jason es un jugador más defensivo, obviamente él puede dar unas cosas que de pronto yo no las doy y el profe busca de pronto un poco más de salida, un poco más de llegar al área rival y eso de pronto lo busca conmigo. Yo pienso que no se trata de qué puede dar él o qué puede dar yo, sino que el equipo en general pueda rendir, porque muchas veces yo pienso que no está bien hablar jugador por jugador, porque en este momento la situación que estamos es a nivel grupal y hoy en día no nos está salvando ningún jugador, yo pienso que ningún jugador de los que estamos en el plantel debe estar en exento de las críticas y de lo que está pasando, yo pienso que todos estamos metidos en esto y si nos va bien, nos va bien a todos, si nos va mal, pienso que ninguno se salva. Entonces es importante aclarar eso y que la gente piense igual, en este momento no se está salvando a nadie, estamos todos a la deriva, vamos a tratar de en estos dos partidos asumir el riesgo que se tiene de no clasificar. Bueno, respecto al tema de los incentivos, yo pienso que es algo ajeno al fútbol, uno tiene que ganar en el campo, siempre en el fútbol se ha manejado eso, pero lo que no hagas dentro del campo, por más incentivos que tengas, si no te sacrificas, si no haces un buen partido, los incentivos no van a llegar, tanto para otro equipo como para nosotros. Ya después en el tema de Portugua, es un equipo que ellos ya descendieron, pero vienen a terminar bien, a culminar bien y bueno, nosotros obviamente con la necesidad de ganar, de sacar un resultado amplio también por el tema que sabemos de los goles y va a ser un partido muy difícil, un partido difícil, pero bueno, hay que asumirlo. Los que estemos, también hay muchos compañeros que están golpeados y los que estemos tenemos que asumir con la mayor responsabilidad y profesionalismo. La falla ha sido general, yo pienso que hemos recibido goles que no debíamos recibir, hemos dejado de marcar también en momentos importantes, entonces la falla ha sido general, tanto de los defensas, la parte defensiva, los volantes y los delanteros, que por mí ha sido una falla general y bueno, eso nos tiene en la posición en la que estamos.